1, 2, 3 Hola amigos de Canal TV Estamos aquí a la espera del partido entre San Felipe y San Luis Nos encontramos aquí con una familia de hinchas ¿Su nombre? Bori Guajardo Bori viene con toda su familia aquí desde chiquitito San Luisino, ¿no? Sí, desde chiquitito Bueno, ¿y qué le ha parecido San Luis últimamente? Empezamos mal y vamos mucho mejor que no empezamos Así que esperemos que empecemos a remontar ahora Y que este partido lo ganemos porque es fundamental para lo que se viene ¿Qué le han parecido los refuerzos? Sí, los refuerzos sí están empezando a funcionar ahora Así que el técnico está en control de la fórmula Así que nada, esperamos que sigan funcionando ¿Y usted qué opinan? Claro, porque tiene que salir adelante El equipo, el equipo, el equipo El equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo Ya, Iván, ¿los niños también? Sí, sí ¿Y qué opinan los chiquititos? ¿Les gusta San Luis o no les gusta lo que está haciendo? Sí Sí, ¿les gusta? ¿Cuál es su jugador favorito? Ehhh... El equipo de la fórmula Ah, ya Bueno, ¿tu pronóstico para este partido? Ganamos 2-0 2-0 Ya, muchas gracias Nos encontramos aquí con Ivo Herrera Ivo, ¿qué esperas de este partido? Bueno, espero que Salvi gane Espero que juegue mejor de lo que han estado jugando No he podido ver los partidos del torneo, por temas laborales, solamente vi los garantizos Y no fue mucho lo que alcancé a ver como de peorese del equipo, pero me han dicho que por lo menos están jugando mejor Así que solamente espero que ganemos, porque los puntos son súper necesarios, están buscando muy abajo la tabla ¿Qué te parece la llegada de Calule a Meléndez, por ejemplo? A mi me entusiasma que esté el Calule, mi familia es Colocolina, así que hay simpatía por ese lado Yo sé que tengo un rendimiento, un rendimiento mejor que los últimos seleccionados que han llegado a Salvi que... Ex seleccionados que han llegado a Salvi que no han tenido un rendimiento como el que se esperaba ¿Tú favoritas Colocolina? Sí, pues Espero que... Espero que sea el líder que debería ser Y aporte la experiencia que deberá Ya, ¿y cuál es tu pronóstico para este partido? Un 2-1 bien apretado y eso es fútbol Porque San Felipe es un equipo que nos mueve para plantar Ya, ya, pues muchas gracias a Dios Gracias a Dios ¡Gracias! Como que viene con respecto al Landscape Juan y nos encontramos con el contenedor Luzo Montenegro. Luzo, ¿qué le apreció el partido? Un desastre. Un robo a mano armada, eso hay que decirlo. Hace tiempo que no había un arbitraje tan malo, y por sobre todo a las cosas con un equipo tan nena como Unión Santo Libes. Han pasado en el suelo todo el primer tiempo. Han hecho teatro, se han tirado anti-fútbol muy mal. He de esperar que hayamos vuelto el partido y que lo logremos ganar para darle una alegría a la gente y por sobre todo a las cosas para que este equipo que viene a hacer nada acá, se vaya con las manos vacías que es lo que se merece. ¿Cuál sería tu problema? ¿Cuánto le está ahí? Yo antes de comenzar el partido había dicho que ganábamos 2-0 con un gol de Capitani y uno de Ledesma, pero Ledesma ya no está. Sigo creyendo que ganamos 2-0 y sigo creyendo que Capitani, si es que no lo sacan en el entretiempo, va a ser un gol de Perolibre. El otro gol se lo doy a Jan Veneci. ¿Qué te pareció el desempeño de Capitani y del local? Ha estado bajo, se equivocaron mucho, pero yo creo que ha sido también la presión, estar un poco molesto por la situación que está pasando, pero yo espero que te haga un buen gol hoy día y principalmente porque sería muy bien para la autentima, que es algo muy importante. Gracias Luis. Vale. Hola amigos de Canal TV, estamos aquí, ya ha finalizado el partido, hemos perdido 1-0. Y aquí nos encontramos con Freddy Vargas. Freddy, ¿cuántas estás? Bien, aquí recuperándome de la lesión, me quedan aún 8 semanas, en 2 semanas más me tengo que operar de nuevo, y en 6 semanas más de terapia y esperar estar de vuelta. ¿Qué te pareció el partido de hoy? Bueno, fue un partido raro porque el expulso en un jugador al principio cuesta, igual el equipo corrió, se creó por utilidades, pero de repente el árbitro también manejó mucho el partido, no sacaba tarjetas, y se dio un partido difícil, que al último no hicieron ningún gol, desafortunadamente, pero hay que seguir adelante y entrenando para sacar esto adelante. ¿Cómo hizo tu compañero? Bien, la entrega bien, corriendo, corriendo hasta el último, ninguno se queda parado, y eso hay que seguir así, hay que mejorar los niveles individuales, que con el tiempo se da, y entrenamiento, entrenar, entrenar para poder lograr mejores resultados. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y esperamos que te recuperes pronto para que puedas... Gracias. Gracias. Gracias.